Saludamos a Montserrat Nebrera, que es doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona, también es licenciada en Filosofía y Filosología Clásica, también por la Universidad de Barcelona y es docente en la Universidad Internacional de Cataluña. Será conferenciante en ORP Conference 2020 con paradojas del compliance en las empresas. Pero hoy tenemos una pregunta bastante diferente. Montserrat, ha habido escándalos en estos días, en esta crisis sanitaria, como el caso de la banca seguros. Ha habido un caso denunciado en redes sociales que llevó a la patronal de la banca a emitir un comunicado atribuyendo la práctica denunciada a un error humano. ¿Fue a su juicio un ejercicio de transparencia? Usted, que es también conferenciante en temas de liderazgo y transparencia, en menos un minuto. Ojalá hubiera sido el comunicado de la banca un ejercicio de transparencia. La transparencia probablemente habría sido reconocer lo que todo el mundo sabía y es que se intentaba colar una obligatoriedad de un seguro a la concesión de un crédito cuando no estaba ni previsto y, desde luego, fue, no sé si también con transparencia, prohibido por parte del gobierno. La transparencia habría sido reconocer una praxis que probablemente intentaba significar algún tipo de beneficio. La banca existe para generar beneficio. Y probablemente, en ese caso, más que de un error, habría sido ejercicio de transparencia decir lo contrario. Es decir, que habían pensado que podían hacerlo y que no se podía. Intentar enmascararlo, en algunos casos, puede acabar significando generar una mayor desconfianza en los servicios y en las instituciones financieras que, en este momento, sobre todo en este momento, no nos conviene. Pues muchísimas gracias por su respuesta. Montserrat, nos vemos en ORP Conference 2020. Hasta entonces. ¡Gracias!